Aplicarán código de policía para prevenir venta y consumo de estupefacientes en instituciones educativas de Medellín. Reforzarán la lucha con grupos de psicólogos. Las imprudencias en la vía han causado 25 muertes de motociclistas en lo que va del año. La alerta roja en Urabá por fuerte oleaje se podría extender hasta este viernes. Autoridades lograron evacuar a 500 turistas, pero hay otro centenar sin poder salir del puerto. Llueven propuestas para mejorar la calidad del aire en Medellín. Expertos piden restringir más el parque automotor. Este puente no es seguro. La denuncia la hacen habitantes del barrio La Sierra. La baranda que debía protegerlos se convirtió en un peligro. La caída en casa ante otro de los coleros aumenta la crisis de Rionegro Águilas. Perdió con Cortuloa por la mínima diferencia. En Medellín sueñan con ganar tres puntos este jueves ante Pasto, quedar cerca de la clasificación y ocuparse de Copa Libertadores. Hoy vuelve a jugar la Sub-17. Colombia enfrentará a Ecuador en el inicio del hexagonal final que entregará cuatro cupos a Mundial de India. Hoy en martes de Deporte Extremo, los pilotos antioqueños del Enduro, protagonistas en Válida Nacional en el Lago Kalima. Y de postre, un centro comercial de la ciudad dedica este mes a lo mejor del chocolate. El 8 y 9 de marzo regresa la campaña Pelo por Sonrisas para ayudar a las personas con cáncer. Y conoceremos la propuesta crossover del grupo Alternativa Musical.